Pabalito jalando Es un nuevo nivel para Pabalito Apague la singa de luces Vamos un poquito más Un poquito más Arre 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 Pablo Yo soy David De hecho Eso Dale para atrás Tengo que parar el video Dale para atrás Tienes para la derecha Esa cosa que yo hice Ya sacate el huiche Sacate el huiche Dale la mano para carajo Se jodió mecanicón Espérate que se jodió Mecanicón que está haciendo mecanicón Dale Focus Mecanicón que está inventando Que bien Vamos Vamos Mecanicón Va a quedar Palino Ponle puesto al otro lado ¿Por qué no tiene la luz Tiene la luz prendida? Pablo Dale para atrás Y tirate para el lado derecho Eso me tiré para el lado derecho Si me puede para acá Ok Ok Estoy en el aire Está todo justo en el aire Espérate Pablo Pablo Muy chenpa Qué lajo Muy chenpa Qué lajo Estoy en el aire Espérate que le da la mano Mecanicón Está tirado ya Mecanicón Espérate Ahí voy Estás de pinga mecánico Te pones a inventar Y yo voy a pegar un golpe acá Ya pasa por aquí Ah sí Ok Ya conocí entonces Espérate que te va la mano